Saludos amigos de Destino Durango, estamos ahorita en el CIDIR, que es el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Durango. Unidad Durango, eres doctor, ¿verdad? Maestro en Ciencias. Maestro en Ciencias, Heriberto Ávila, que nos va a platicar un poquito sobre los trabajos y proyectos que están llevando a cabo, especialmente una exposición que me llamó mucho la atención, que hicieron en el Paseo de las Alamedas, sobre los alimentos prehispánicos, ¿no? Pues en realidad esa exposición integra varios elementos, entre ellos algo que tiene que ver con plantas comestibles. Platícanos un poquito más sobre la misión y el objetivo de la exposición. Bueno, quisiera comenzar platicándote qué es el Jardín Enobiológico Estatal de Durango. Es un proyecto de reciente creación aquí en el Estado y que surgió por medio de una convocatoria que hizo el CONACYD en el 2019. Este, lanza esta convocatoria con el objetivo de formar áreas en cada uno de los estados donde se fomentaran cuestiones que tienen que ver con la analogía. Aquí en Durango, el COSITER, a través de la doctora Juliana, hizo una convocatoria donde llamó a varias instituciones a participar para que se pudiera armar la solicitud del Estado. Entonces, es así como a finales del 2019 se somete la propuesta y en el 2020 se autoriza. Entonces, es así como nace el Jardín Enobiológico Estatal de Durango. Y bueno, dentro de las actividades que nos propusimos en este proyecto, una de las más principales es llevar información a las comunidades. Que toda la investigación que se genera llegue hasta las comunidades. Y es así como nace la idea de la exposición. Muy bien. ¿El departamento encargado de este proyecto? Bueno, son varias las instituciones que participan en este proyecto, pero la que encabeza el proyecto es el CIDIR. También participa, como comenté, el COSITER, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el ITVG, la UGED. Pero la institución líder en el proyecto es el CIDIR. Por eso nos encontramos ahora aquí en la Unidad Sistemática y Ecología Vegetal. Que nos está albergando por un periodo todo lo que tenemos aquí, que después se mudará a las instalaciones del jardín. Las instalaciones del jardín están por allá a un lado del Parque Deportivo 450, ¿no? Sí, la alberca, justo atrás del Secuart. Entre el Secuart y la alberca 450, ahí es el Parque Centenario y es donde está ubicado el jardín. Este contará con áreas verdes exteriores donde la gente podrá observar algunas plantas de la región. También está un edificio que contendrá una colección de semillas nativas, el área de usos múltiples, etc. Este centro es como un parque abierto, ¿no? Para las personas y escuelas que vayan y conozcan las plantas, ¿no? Sí, claro. Pues básicamente es eso, nada más que con un enfoque de educación ambiental, interpretación ambiental. Pero básicamente, pues sí, sí, sí. Muy bien. Y háblanos un poquito sobre la exposición. ¿De qué se trató la exposición? Porque yo vi muchas fotografías muy interesantes de... Generalmente casi todos eran tepehuanos que estaban modelando lo que ellos hacen, algunas cuestiones de flora, pauna, alimentación. Pues hay arte, objetos de uso cotidiano, etc. Bueno, esta exposición nació... Bueno, aquí en el CIDIR, en la unidad sistemática, desde hace muchos años se ha hecho investigación en enobiología, en no botánica principalmente. Entonces, resumimos esta información, después de la que la recopilamos, la sistematizamos, y también se sumó la información que hemos generado a partir del jardín en el último año, y fue como obtuvimos el material para poderlo plasmar en esta exposición, que, como te comento, se llama la exposición Corian Cam, que cuando, si traduces Corian Cam al español, quiere decir de Durán. Este, pues es el idioma de los tepehuanos, que ellos se autodominan ODA. Bueno, una vez que sistematizamos toda esta información, el resultado fue que se realizaron 54 láminas con 121 fotografías, y estas láminas también están acompañadas de textos, tanto en español como en ODA. Tuvimos la participación de algunos jóvenes de las comunidades que nos ayudaron a traducir estos textos. Y bueno, en las láminas podemos encontrar imágenes tanto de arte, objetos de uso cotidiano, vestimenta, plantas comestibles, hongos, cuestiones que tienen que ver con el manejo de sus recursos, agricultura, semillas nativas. Y al final de la exposición hay una lámina donde vienen los créditos de todas las personas que se involucraron de una u otra manera, también las instituciones, entonces ahí están los nombres de todos los que participaron. Muy bien, muy bien. ¿Estas textos estaban también en ODA o nada más en ODA? No, el enfoque fue con los Tepobanos del Sur, que se denominan ODA, con ODA no tenemos todavía. Bueno, esta exposición, como comentabas, ahorita está montada en el Paseo de las Alamedas, pero también fue llevada a dos comunidades, que fueron las dos comunidades que más participaron con nosotros, que fue Muruata y Santiago Teneraca. Entonces, esta exposición ya estuvo también allá con las comunidades, pues para que de una manera más real vieran que la información que se obtiene de trabajo de campo, pues también se devuelve a las comunidades. Muy bien. Bueno, pues veamos un poquito sobre la exposición fotográfica y comenten. Bueno, la exposición comienza con una lámina con texto en ODA, donde se explica el contenido y los objetivos principales de esta exposición. Como comentábamos, pues la variante del idioma con el que trabajamos fue el ODA. Los topogonos del sur tienen dos variantes, que es AUDAM y ODA, pero en este caso, pues solo nos enfocamos con la variante ODA. Entonces, comenzamos así con la primera lámina, donde vienen los contenidos de la exposición en idioma ODA. Y después viene la misma lámina, solamente traducida al español, donde podemos encontrar el contenido o una explicación general de la exposición y los objetivos. Y después quisimos comenzar con láminas explicativas para que la gente conociera qué es la nobiología, de qué se trata este tema, y pudieran entender las láminas que le siguen. Entonces, eso intentamos hacer. Las láminas, como comentaba, tienen fotografías, tienen los textos en ODA en español, y pues algunos logos de las instituciones que participaron. Y también pues está en la parte superior izquierda el logo del jardín. Como te decía, empezamos con láminas donde explicábamos qué era la nobiología y después sobre los grupos indígenas presentes en Durango, que es pues algo interesante, hasta como cultura general, pues saber con quién más compartimos el territorio aquí en el estado. Y un aspecto importante dentro de las etnias o grupos originarios, pues es la milpa. En los tepehuanos, pues su alimentación se basa en este tipo de agroecosistema, que es único y puede variar dependiendo de la localidad a la que vayamos o las plantas que se cultiven en ella. ¿Estos grupos tepehuanos todavía usan semillas antiguas, tradicionales? Sí, eso es un dato importante. Por lo general, bueno, más adelante vendrán unas láminas de esto, pero en general creemos que la mayor diversidad de semillas nativas está en el centro sur del país, que es donde se concentra o se tiene este entendimiento de que en estas áreas fue donde se hizo la domesticación de muchos de estos cultivos. Pero en el norte también hay una diversidad elevada sobre semillas nativas de maíz y de frijol y que en realidad está prácticamente indocumentado eso. Conocemos muy poco sobre este tema. Tengo enterado de que están ustedes llevando un proyecto para preservar las semillas originales, ¿no? Sí, en este año sometimos algunas propuestas para crear bancos comunitarios con este objetivo de que la gente siga valorando y conservando sus propias semillas. Es importante darles el valor que merecen a estos productos. Entonces, pues la idea es eso, construir unos bancos comunitarios donde la misma gente sea la que los mantiene, los trabaja, etcétera, y que se apropien de sus propias semillas. Muy bien. Bueno, y luego podemos seguir con las láminas y también incluyen algunas sobre la vestimenta típica. Esto también puede variar dependiendo de la localidad a la que vayamos, pero en general es esta la vestimenta típica que usa tanto la mujer como el hombre o la. Que algunos son elaborados con productos naturales o fibras naturales. Por ejemplo, aquí un sombrero realizado con hojas de soyate, que es esta palma que luego podemos ver que crece entre los pinos. Bueno, dentro del arte tepehuano, algunos de los elementos más importantes, pues sin duda son los morrales. Entonces, esta técnica pues ha ido cambiando porque originalmente los morrales se hacían con fibras naturales de maguey y en las últimas veces que hemos ido a las comunidades pues ya podemos ver que ya se elaboran con productos de plástico o estas cosas, ¿no? Estambres, ¿no? Estambres o esta costal que le dicen arpilla. Luego lo desbaratan y con ese hilo van tejiendo. ¡Qué listos! Pues eso te evita un montón de trabajo, ¿no? Porque pues la elaboración de este tipo que es el ASAC, pues se tenía que cortar las pencas, extraer la fibra. Tratarlas. Ajá, darles los tintes que querían darle. Por ejemplo, algunos de estos tintes, los rojos, ahora pues los hacen con jamaica, los azules con frutos de madroños, etcétera, ¿no? O sea, era un proceso largo. ¡Qué bien! Sí, en esta otra lámina podemos ver precisamente a una señora pues todavía tejiendo un ASAC con fibras naturales, que es un proceso pues largo y meticuloso, ¿no? Poder hacer tantos nuditos. Ah, entonces lo que ellos hacen es deshacer un costal o nada más recortan el espacio y lo cosen. No, ellos deshacen este costal que tengo, que es como de arpilla, que es de plástico. Sí, lo deshilachan. Ajá, y lo ya forman con esto, pues el hilo, y lo van tejiendo con la misma técnica que tejen en la fibra. Pero pues el moral ya queda postreplástico, ¿no? Sí, pues sí, claro. Sí, sí. Y este, bueno, como te decía, dentro de los morales pues hay de tres tipos, que es el ASAC, el ARPUS, y el BOINCAR. Pues cada uno tiene su propia técnica y son utilizados para distintos objetivos. Algunos son como pues de gala, otros son como de trabajo, ¿no? Entonces cada uno funge como por su propio objetivo. También se supone que tienen como un estatus, ¿no? Si están casados, si son solteros, cosas así, según había escuchado. Ajá. No, la verdad no sé decir, pero sí sé que algunos se usan para, por ejemplo, con las ceremonias, pues unos para el trabajo, otros, etc. Pero no sé si tenga que ver o la forma o el tipo de bordado tenga que ver con este tipo de cuestiones. Muy bien. Ajá. Y pues también tenemos otras láminas que nos explican pues cómo es la interacción de esas, cómo ha sido la interacción de esas comunidades con su medio, ¿no? Cómo aprovechan los recursos, lo que lo hacen de una manera sustentable, etc. Y un poquito de taxonomía FOL, que es la que nos dice cómo estas comunidades nombran ciertos aspectos que pasan en el entorno. Por ejemplo, cómo le dicen a la temporada de lluvias, a la temporada de secas, al tipo de vegetación, etc. No, esto va variando. Taxonomía FOL. Ajá. Ah, ok. Sí. Y bueno, en esta lámina podemos ver un mapa de cómo se distribuyen las cabeceras comunales en el territorio del municipio de Mezquital y de Pueblo Nuevo. Y bueno, también vemos la capital del estado nada más para darnos una ubicación y ver el... Pues sí, cómo se distribuyen básicamente en la Sierra Madre Occidental, ¿no? Todos estos grupos. Ahí en la... ¿Cómo se llama esto? Bueno, están representados los tipos de vegetación que hay en cada una de las comunidades. Y bueno, las láminas que siguen después del mapa pues explican que es precisamente ese tipo de vegetación o esas ecoregiones como la madrense y la madrense tropical. Que dependiendo de dónde se ubiquen las comunidades pues hay variaciones en algunas cuestiones tanto de idioma como de costumbres. Entonces es importante ubicar las comunidades dependiendo de en qué lugar usted se encuentra. Sí, claro, pues por medio de la orografía es que todos esos grupos tienen sus diferencias. A veces son mínimas y a veces son muy importantes y los hacen pues diferentes unos a otros. Así es. Y pues láminas que nos explican lo de la agricultura, cómo son sus sistemas de agricultura que los combinan con algunos elementos propios de las áreas o silvestres para también aprovechar al máximo los espacios y lo que se puede producir ahí. Ahí lo que estamos viendo son nada más el cultivo tradicional de agave o tienen alguna otra planta por ahí entre... Por ejemplo, aquí lo que vemos es que el pitayo y el nopal son silvestres. Esos no están cultivados. Entonces aprovechan los espacios, por ejemplo, aquí para tener un cultivo de agave pero no quitan estas plantas que también proveen de recursos, ¿no? Cuando los pitayos y los nopales dan fruta pues también son cosechados. Entonces es un sistema de agricultura. ¿Estos agaves los usan para sus tradiciones? ¿Lo consumen ellos mismos o lo venden a empresas más grandes? Pues creo que para todo. Hay lugares en los que se elabora mezcal, en algunos otros pulque. Aparte de las fibras naturales que sacan. Sí, y pues cuando alguno llega a mitiflores pues también las flores se consumen. Sí, el quiote. El quiote, claro. Y bueno, aquí también en esta otra lámina pues vemos a una mujer Odan cosechando calabazas. Luego ahí cerca de las casas o por ejemplo en los traspatios también se cultivan algunas maíces o calabazas y pues en su mayoría las mujeres son las que se hacen cargo de estos espacios. ¿Esas calabazas también usan semillas tradicionales? Pues en algunos lugares sí. Pues como en todos lados también ha llegado o se han infiltrado semillas modificadas. Pero en la mayoría sí se siguen cultivando tanto calabazas como maíz y frijol. Y en algunas zonas amaranto. Muy, muy, muy poco pero aún persiste este cultivo. Dentro de las calabazas también hay una diversidad interesante. Y es un tema pues un poco, acá al menos en el norte, muy poco estudiado. Sí, ¿hay calabazas autóctonas? Pues sí, variedades más bien. En general en estas zonas se cultivan tres especies de calabaza. Una es el que lo conocemos como el chilacayote. Otro es este tipo de calabacitas que son malleras o de castilla. Y están otro tipo de calabazas que no conozco el nombre común pero que es otra especie que es un poco rara pero sí se cultiva también en el estado. ¿Es así grande, delgada, larga? Sí, es de estas que parecen como bules. O sea, que están anchas y no tienen un cuello. Ah, ok. Esta especie. Muy bien. Y bueno, en esta lámina nada más quisimos representar esta foto de esta niña huichola. Que hay lugares en el Durango donde interactúan estas dos comunidades. Entonces, por ahí nos tocamos esta niña ofreciéndonos artesanías y pues ahí quedó inmortalizada en una foto. Y bueno, pues ya como lo comentábamos el maguey es una planta muy importante dentro de las comunidades. Los magueyes tienen un montón de usos tanto comestibles, medicinales, construcción, ceremoniales, etc. Entonces, es un elemento importante dentro de la comunidad. Los tepehuanos al menos usan 12 magueyes distintos, 9 silvestres y 3 cultivados. Y hay un montón de variedades intermedias. Y como te decía, los usos que pueden ser preparar el quiote para comerse las flores, preparar pulque, aguamiel. Bayusas, ¿no? Las flores. Mucha gente no las conoce, las bayusas. Raramente hay gente de... Hay más gente de Sinaloa que sube a la sierra a probar las bayusas de aquí del Espinazo del Diablo, de toda esa zona. Que duranguenses comiendo bayusas de aquí, de la zona de los valles. Es una cosa muy interesante. Aquí ni las conocen, no las acostumbran. Sí, pues no sé en qué tenga que ver para que la gente no las conozca. Pero, por ejemplo, en la sierra de Polo Nuevo, por ejemplo, sí se consumen. Se consumen mucho. No sé cuál sea el motivo. Sí, más bien. Bueno, quizás tenga que ver con el tipo de especies. Por ejemplo, las especies que crecen en los bosques son especies que... Al menos la gente... Lo que me ha platicado la gente es que el sabor de las bayusas es más dulce, menos agarroso. Y de las especies que crecen en lugares secos, pues tendrán otra concentración de azúcares o... Más fibroso, me imagino. Sí, entonces no son tan palatables, entonces no sé si algo tenga que ver con eso. Sí, sí no hay. Porque en las áreas secas donde crecen yucas, pues también se consumen la flor de la yuca. Ah. Como que va... Sí, claro. Cambia. Sí, sí. Se consume la yuca y ya en la sierra, no sé, la gabe. Sí, aquí además, bueno, la cocina internacional ha desplazado mucho a la tradicional, entonces, pues, cada vez menos se conoce ese tipo de alimentación natural que es centenaria o milenaria. Sí, claro. Y bueno, en esta otra lámina nada más está aquí una especie de agabe, agabe bilmoriñano, que lo usan para... como jabón, para lavar el... con esto se lavan el cabello de las mujeres en las zonas donde crece este agabe. ¿Qué es lo que usan para el jabón? La penca, la machaca. Ah, ok. Y si vemos aquí en la foto se ve como espuma y es lo que utilizan para en general lavarse el cabello. Ah, órale. Yo he visto, bueno, que hay personas que usan la raíz de la yuca también para... como jabón. La recortan, la hacen trocitos y la secan y cuando la necesitan sacan sus trocitos, les echan agua y con eso se lavan las manos. Creo que este sí es un uso como más generalizado en algunas partes de la gabria así para hacer esto. Pues acá usan esta especie. Quizás será la que genera más espuma. Interesante. O está más a la mano, claro. Y bueno, pues aquí como en esta lámina se explica un poco cómo es el proceso para la generación de agua mía. Que es un producto también que se consume en algunas, no en todas, pero sí en algunas regiones. Y pues aquí otra lámina donde vemos unas fotografías del hongo rojo que se consume. También, por ejemplo, este hongo nada más se conoce en los lugares donde... o lo conocen más bien las comunidades que están asentadas donde hay pinos, que es donde crece este hongo. Si vamos y le preguntamos a las personas donde viven en las comunidades calientes o quebradas pues no lo conocen. Y bueno, pues ha sido... Pues estos hongos son famosos en todos lados, se consumen mucho en la sierra y pues aquí con los topebonos también. Pero pues hay que conocerlos porque fácilmente uno los confunde. Precisamente aquí tenemos la... La contraparte. la contraparte. Pues estas interacciones que ha tenido pues las comunidades originarias con el entorno pues les ha permitido tanto reconocer lo que se puede consumir, tanto lo que puede generar problemas, entonces ellos conocen bien sus regiones y sus productos, lo que se puede consumir. Y bueno, aquí nada más una foto donde se representa un montículo de leña que utilizan ellos en sus ceremonias para hacer fogatas. ¿Los... este... mitotes? Ajá. Sí, este... las ceremonias y festividades dentro de las comunidades básicamente se separan en dos que son las ceremonias que tienen que ver con este... el proceso o el ciclo de siembra más bien que es eso el que se conoce como el mitote y el otro pues son ceremonias más religiosas ¿no? que tienen que ver ya con cuestiones este... católicas y estos asuntos. Muy bien. Pero básicamente es en esto. Y... pues aquí este... Ah, bueno estas ceremonias que tienen que ver con el ciclo agrícola pues se llevan a cabo en los patios y pues las otras en la iglesia ¿no? Claro. Y aquí vemos por ejemplo un patio y una... el patio es de... pues un patio ceremonial y una iglesia pues católica. Y algunos otros elementos o espacios que también se utilizan dentro de pues de estas ceremonias o festividades ¿no? ¿Docantam? Ajá. Es un espacio donde este... pues van cuando se ponen ellos denominan que se ponen benditos entonces aquí pasan este... Ok. Y el otro... y también es interesante ver cómo aprovechan los recursos para hacer estos elementos ¿no? techos hechos con pastos los... ramas para hacer los postes etcétera ¿no? Por ejemplo este está hecho con... el techo está hecho con puras tablas de encino Interesante ¿ya? Y luego aquí también vemos por ejemplo un morcajete que ellos mismos elaboran bajan al río y recolectan las piedras ¡Qué bonito está! Sí, ellos mismos los hacen pues para moler especies o condimentos Muy diferente al que estamos acostumbrados ver de patitas y... Sí, claro ya tienen otros diseños más... Sí esto se ve como que como que no ha cambiado durante el tiempo ¿no? Y sabrá cuántos años tengan ¿no? El sabor que de la piedra ya ves que los minerales y todo eso da ciertos saborcitos que últimamente han estado usando mucho molcajetes de cemento de cemento Muchos pues estos ya se elaboran en serie ¿no? Sí moldes y todo Y los venden en los centros comerciales la diferencia es que no aportan los minerales que deben de ser Son artificiales Y sí, claro y aparte traen químicos Bueno y dentro de las láminas también hay algunos elementos como te digo como de arte este también es un elemento que se utiliza dentro de de las ceremonias y pues está elaborado con varios elementos naturales tanto de fibras como de plumas Sí estos estos ya no tienen un uso de cacería ¿no? Ya más bien son ceremoniales Sí ya en contextos representativos Ajá Sí Y pues también este elaboran este bancos mesas y este tipo de sillas con respaldo y otros que no lo tienen donde se utilizan también muchos elementos hasta en algunos bancos se pueden identificar hasta siete por ejemplo plantas diferentes con las que se elaboran tanto para elaborar por ejemplo los respaldos los asientos los pegamentos los pegamentos los amarres Y esta lámina pues habla sobre el macuche una planta muy interesante e importante dentro de su de su cultura es un tabaco ¿no? Sí un tabaco que se viene cultivando desde hace muchos muchos años bueno es más bien el tabaco que se cultivaba antes aquí hasta que llegó el tabaco europeo y en muy pocas regiones aún se se sigue este cultivando y en los tepobanos pues son un grupo que aún lo siguen y es que este tabaco está muy ligado a sus cuestiones de creencias y etc entonces la cosmovisión sí claro y bueno en esta lámina también hablamos un poco sobre las plantas comestibles los odan utilizan alrededor de 122 especies de plantas que se consumen pues unas en menor proporción que otras pero que forman parte de de su dieta este muy bien te quieres ir un poquito más rápido para no cansarte mucho y bueno esta es una fotografía de las milpas como te decía este en muchos lugares se le ha llamado la santísima trinidad a la milpa donde están los tres elementos importantes que es el maíz el frijol y la calabaza pero dependiendo de la región a la que vayamos pues estas cambiarán y casi nunca una milpa es igual a la otra dependiendo de la región y de los objetivos de la persona que tenga pues esa milpa también hay imágenes sobre plantas que curan o que ellos utilizan para para curarse distintas enfermedades no recomendamos ninguna solo es una solo es informativo ellos son los que conocen en qué y que sí en qué proporciones se claro algunas otras tienen varios usos por ejemplo cuando están tiernos las hojas pues se consumen como quelite también son medicinales o los frutos se utilizan para hacer tinturas etc y bueno esta es una orquívia que se utiliza se utiliza mucho en todo México pero bueno acá también los temporanos lo usan dentro de cuando son sus festividades para adornar las iglesias unas pitallas que este es un producto que pues en la zona de las quebradas en la zona caliente pues cuando llega la temporada es un fruto súper esperado se recolecta mucho incluso pues se vende también puede uno bajar aquí a Temuaya que es lo más cercano donde puede uno adquirirlo y pues es una delicia sí porque son diferentes las que conseguimos aquí en la ciudad son alargaditas y estas son más redonditas sí pues luego vienen de especies distintas estas son pues nativas de acá de la región y te digo puede uno viajar aquí a Temuaya para poderlas adquirir porque como es un producto que pues se echa a perder muy rápido se fermenta pues no llegan hasta acá hasta la a la ciudad después de cortadas no duran duran muy poquito entonces se tienen que comer casi al en el momento sí en el momento pero son muy muy deliciosas y bueno también este hablamos sobre los quelites que también forman de una u otra manera parte de las milpas son estas plantas que la gente pues luego recolecta o fomenta y se pueden consumir tanto crudos como mezclados con algunos platillos también que se una planta que tenemos que revalorar sí pues le atribuyen muchas propiedades este curativas a los a los quelites ¿no? sí para empezar hay que quitarle el mote de hierba ajá y llamarla por su nombre quelite los quelites sí hay una variedad alta en estas áreas donde se consumen pues sí digo y se pueden consumir crudos o pues mezclados con algunos otros elementos sí este es una el pariente silvestre del patol silvestre es el que pues este frijol grande no sé si todas las personas lo conocen como patol pero es este frijol más grande de lo de lo normal este una lámina donde se representa un poco de la variación o variabilidad de las de los chiles que hay tanto cultivados como silvestres entonces este en algunos lugares pues se siembra y en algunos otros lugares se recolecta ah qué interesante pero es la pues la misma especie solo que una está domesticada y la otra y este es una lámina sobre el amaranto que te comentaba hace rato que pues en el norte casi bueno al menos en Durango casi su cultivo ha desaparecido pero pues todavía podemos encontrar pequeñas relictos de este de este cultivo este es un producto una semilla muy muy nutritiva entonces sería bueno que se fomentara o que las comunidades siguieran este cultivando este si claro ha tenido un bueno la gente últimamente ha tenido la bueno la venia de poder hacerse de sus plantas y procesarlas en sus casas no pero por mucho tiempo estuvo perdido y olvidado la cultura del amaranto si pues en el centro sur de México pues si allí si se cultiva todavía mucho pero acá en el norte o al menos en Durango pues no ahorita ya son bien poquitos los lugares en los que hemos encontrado que aún se siga cultivando ah y me decías que entre más blanca es la semilla o más amarilla la semilla es bueno si este pues el la forma cultivada pues es este color blanco pero a medida que las semillas se vuelven de otra tonalidad pues indican que son plantas pues como semillas más nativas de las regiones y también hay una lámina aquí donde mostramos una muestra pequeña de la diversidad de maíces que hay en la zona como te comento esto está más la diversidad de maíces está más estudiada en el centro sur del país pero pues acá en el norte también hay una alta variedad entonces es importante también documentarla y saber pues qué es lo que hay sí claro y también saber que tienen usos diferentes no lo mismo no es lo mismo hacer una tortilla con un maíz normalito que conocemos hacerlo con uno morado o uno rojo sí pues acá en algunos lugares se siembran o se aprovechan dependiendo por ejemplo del tamaño del grano de si es este harinoso o no algunos algunas variedades son preferidas para hacer tortillas otras para hacer atoles etcétera algunos se dan más rápido que otros algunos este aguantan más la humedad que otros etcétera entonces pues cada uno está para un lugar específico de estos no hay reventadores no pues no hemos la verdad las cuestiones de la diversidad de semillas o nativas pues es un tema también nuevo para nosotros entonces apenas estamos intentando poder categorizar o ver qué razas de maíz o variedades están en la zona pero es interesante y nos hemos dado cuenta que hay una diversidad muy alta y todavía lo que falte por conocer claro sorpresas seguro que sí si ya no las hemos encontrado y esta también es una muestra de la también muy alta diversidad de frijoles que hay este acá en Durango el frijol se domesticó en el occidente de México entonces pues no es nada raro que en esta zona podamos encontrar tanta diversidad de pues sí de semillas en Durango al menos se cultivan tres especies distintas entonces si le sumamos eso pues da un montón de variedades qué interesante cómo cómo desconoce uno tantas cosas sí y pues es que estamos acostumbrados a sólo ver el frijol del supermercado claro pero no hay hay un montón de diversidad y de colores aparte son muy bonitas hasta para hacer arreglos me imagino el tipo de sabor de cada uno de ellos sería interesante seguro debe de variar hay que hacer ese proyecto y pues a ver también cuál es el trasfondo de que estas semillas se sigan cultivando habrá unas que son se cocen más rápido otras que no se echan a perder tan pronto entonces cada una tiene sus cualidades por eso sigue y bueno otra de las plantas muy típica y muy usada pues es el nopal en todo México yo creo entonces acá pues en la región también se aprovechan tanto se cultivan como se aprovechan las silvestres al menos tres especies se aprovechan acá el más conocido pues es el el ficus síndica este nopalito de verdura o de fruta que todos conocemos pero también se aprovechan los silvestres y al igual que el agave tiene múltiples usos tanto comestibles medicinales de hacer cercas vivas etc forraje para el ganado y bueno esta es una lámina sobre las dalias que es la flor nacional de México y pues acá en Durango también tenemos al menos cinco especies y en la zona pues también se consumen las raíces de esta de esta planta como si fuera una jícama ah ok sí me imagino que que saborcito haya de tener pues me imagino que ha de saber yo la verdad nunca la he probado pero supongo que ha de saber algo parecido a la a la jícama porque incluso es de esa misma textura pues supongo que ha de saber algo así hay que ser fresca también sí y bueno este al final de la exposición hay al menos tres o cuatro láminas en las que se explica el jardín el proyecto del jardín no biológico estatal de Durango y vienen aquí pues la misión visión los objetivos generales viene un pequeño mapa de cómo van a quedar distribuidas las áreas en las pues las colecciones más bien afuera también hay una donde explica qué va a haber dentro del edificio la unidad de investigación gracias a nuestro amigo Heriberto Ávila por habernos dado una interesantísima plática sobre lo que es la etnobotánica en Durango este los invitamos a que nos sigan nuestras redes sociales les agradecemos mucho por haber estado con nosotros y bueno no pues también agradecer el espacio y también invitar a todos los que nos escuchan o nos leen que sigan las redes sociales del jardín que nos encuentran en facebook así como Jardín Noviológico Estatal Durango y que estén al pendiente de pues de todo lo que sucede ahí se publican todas las actividades que se desarrollan muy bien pues muchísimas gracias gracias a ti y estamos pendientes gracias Música